hola chicas cómo están espero que se encuentren súper bien hoy vamos a hacer esta chapita miren esto es un revestido que estamos haciendo a este cristal podría hacerlo así pero es plástico con este toque como de espejo es número 10 miren la terminación que tiene esto en la parte de atrás señores esto está hermoso es como envolver un cristal estilo flor tiene varios pétalos lo hice en tres tonos dos tonos de verde y un tono de dorado lo pueden hacer de un solo color y se va a ver espectacular o lo pueden hacer en dorado con otro tono ya sea blanco o negro esto es una belleza miren la terminación señores miren miren cómo queda eso esto está hermoso lo pueden utilizar como un anillo como un dije de cadena pueden hacer un juego completo con el anillo la cadena y los pendientes o sea lo pueden utilizar hasta para ponerlo como accesorio de otro arete está chulísimo señores vamos a utilizar para esto miren yo estoy usando este capuchoncito plástico que asemeja como espejo este es número 10 para que le funcione para este tutorial tiene que ser número 10 si es más pequeño de ahí no se puede voy a utilizar este topito en color dorado como siempre recuerdo señores tienen que utilizar ya sea en golfil o con bañito de oro tres tipos de motazilla el número 11 dorada verde oscuro y un verde más claro todas son número 11 voy a utilizar mi hilo farland y voy a utilizar una aguja esto es todo lo que vamos a utilizar para este tutorial ven empecemos lo primero que vamos a hacer déjenme yo enfocar esta cámara aquí estamos nuevamente miren se lo enseño nuevamente por atrás porque esta es la parte que vamos a trabajar ahora vamos a hacer esta parte de atrás para poder encerrar nuestro capuchón yo en mi agua voy a poner 12 mostacillas intercaladas entre verde y dorado empezando en verde y terminando en dorado o viceversa no importa son 12 mostacillas la voy a llevar al final del hilo y voy a pasar mi aguja de atrás hacia adelante por todas las mostacillas o sea voy a entrar la aguja hacia donde sale el hilo ven y voy a hacerle unos nuditos en este caso yo lo voy a hacer un nudito simple y le voy a hacer un nudito doble solamente es un nudito simple y un nudito doble y voy a ajustar muy muy bien esta es a petición de una de ustedes chicas recuerden que en el grupo de facebook me pueden hacer sus solicitudes y también por la página de instagram siempre nos estamos comunicando por ahí yo siempre estoy pendiente a todo lo que ustedes me dicen miren qué bonito se está viendo hasta ahora miren yo elegí estos colores le tengo un punto yo estoy utilizando mostacilla dorada calibrada pero las verdes no son calibradas que esto es un punto a favor para la economía porque pueden utilizar mostacillas no calibradas pero que los tamaños no se vean demasiado exagerado ven que sea más o menos relativo y esto le va a dar un toquecito más redondeado al no ser todas iguales yo estoy posicionando me una mostacilla dorada y voy a tomar tres mostacillas verde y la voy a pasar de una dorada a la siguiente y se me va a formar un piquito miren lo que yo estoy pasando de una mostacilla dorada a la siguiente miren lo hice forma un piquito de tres y voy a hacer lo mismo nuevamente repito tres mostacillas verde y la voy a pasar de una dorada a la siguiente mostacilla dorada y se me va a estar formando de esta manera nuevamente tres mostacillas verdes y pasamos de dorada a dorada y esto lo vamos a estar realizando lo vamos a estar realizando durante todo el circulito vamos a poner esto en todo el circulito y se nos va a formar en total seis por decirlo así seis petalitos ya yo aquí tengo cinco voy a colocar el último para que lo vean y vamos a entrar por la mostacilla dorada nuevamente luego que ya estemos en la mostacilla dorada vamos a subir vamos a subir a la segunda mostacilla o sea entramos por la mostacilla dorada y vamos a subir a la punta que sería en dos mostacillas miren una y dos y ahí estoy en la punta del trabajo entonces de acá de la punta a la siguiente yo voy a poner fíjense bien voy a tomar cuatro mostacillas dos doradas y dos verdes a los extremos las doradas y dos verdes en el centro y voy a poner cuatro mostacillas y lo voy a estar haciendo de piquito a piquito o sea de punta a punta o de segunda a segunda por decirlo así miren cuatro dos doradas y dos verdes las dos verdes en el medio y las dos doradas a los extremos esto es en caso que ustedes utilicen los mismos colores que yo si utilizan otros colores ya ustedes saben cómo lo van a manejar que es solamente cambiar el color y esto lo vamos a hacer hasta terminar todo el círculo me ayuda a colocar la última acá para darle la terminación y le voy a enseñar que vamos a proceder haciendo aquí estoy poniendo mis últimas cuatro ven y aquí está listo entonces que yo voy a hacer yo voy a entrar ahora por la mostacilla dorada ustedes van a ver mira por acá por la dorada y por las dos verdes ven entro por la dorada y por las dos mostacillas verdes mírenlo acá bien luego que yo haga esto entonces yo voy a tomar voy a pasar de acá a acá a la siguiente dos yo voy a tomar cinco mostacillas dos doradas tres verdes disculpen una dorada tres verdes y una dorada ese es el esquema que vamos a tener dos doradas a los extremos y tres verdes en el centro y voy a pasar de dos en dos o sea de las dos mostacillas verde a la siguiente dos mostacillas verde y así lo voy a ir haciendo hasta terminar todo el círculo ven tomo cinco mostacillas dos doradas a los extremos y tres verdes en el centro y voy a pasar de dos en dos o sea de verdes a verdes y lo voy a hacer en todo el alrededor hasta culminar esa vuelta ya que hayamos terminado la vuelta yo voy a poner la última aquí mírenlo acá le voy a decir cómo vamos a proceder ahora este trabajo es bastante facilito queda muy hermoso ahora para el tiempo de las madres que ya se está acercando el día de las madres chicas esta es una muy muy bonita opción para esas madres que son más delicadas que no le gusta una cosa muy extravagante esta es una muy buena opción si lo hacen en un combo para la venta le caería muy bien miren cómo queda hasta aquí vamos bien verdad entonces vamos a subir nuevamente a la punta vamos a entrar en dos verdes y aquí estamos nuevamente en la puntita entonces vamos a hacer lo mismo vamos a tomar nuevamente vamos a tomar cinco mostacillas dos doradas y tres verdes lo mismo dos doradas a los extremos y tres verdes en el centro y vamos a pasar de punta a punta ven de punta a punta vamos a estar pasando nuestras mostacillas mírenlo acá nuevamente yo lo voy a pasar de esta punta a la siguiente y así lo voy a estar haciendo hasta culminar la vuelta ese pequeño excedente que se ve ahí yo lo corté no se lo muestro cuando lo corto pero simplemente lo corté con la tijera para que ese excedente usted lo corten si no le gusta trabajar con él a mí no me gusta para nada entonces aquí vamos nuevamente de punta a punta pongo las últimas y voy a pasar a la número dos de las verdes miren yo entré mirenlo ahí entre por la punta pasé la dorada y dos verdes que quedaría en el medio exacto y miren como se formó ya el huequito para rellenar mi cabullón entonces miren yo voy a poner primero el topito lo vendo por el hoyito y aquí está mi topito miren qué bonita terminación señores yo estoy enamorada de este aretito es sencillito pequeño pero muy delicado voy a poner ahora mi pequeño plástico que asemeja a un espejo si ustedes quieren le pueden poner un punto de pegamento acá para ajustarlo con el topito pero yo no lo creo necesario porque esto ni se mueve cuando se termina entonces yo voy a estar tomando ahora tres mostacillas y de esta número tres que yo entré a la número tres de la siguiente o sea la verde del medio de la verde del centro a la verde del centro del otro lado es que yo voy a pasar tres mostacillas doradas y esto es para ajustar mi cristal miren ven entonces yo voy a estar pasando de esa del medio a la siguiente tres mostacillas doradas y lo voy a estar haciendo hasta culminar toda la vuelta mirenla acá ven que es de la punta a la punta o sea de la verde del medio a la siguiente verde del otro lado en el centro miren como se le va ajustando se le va a ir formando lo que es ya el cierre del cabullón para que no se mueva nuevamente tomamos tres mostacillas y pasamos de la del verde del centro a la siguiente verde del centro del otro lado y ya esto hasta culminar mirenla acá que bonito se va viendo hasta ahora cuando ya hayamos culminado entonces vamos a poner aquí las últimas tres mirenla acá yo la voy a poner las últimas tres y voy a pasar déjenme colocarla miren tienen que ir ajustando bien tienen que ir ajustando para que el trabajo quede bien firme no pueden alar demasiado para que no rompan el hilo pero tienen que ir ajustando hasta donde usted vea que quede bien durito entonces ya acá yo voy a pasar estas tres mostacillas doradas para que se queden mejor ajustados y voy a pasar a la siguiente a la primera dorada del otro lado miren entro por la verde y voy a pasar a la primera dorada del otro lado que es esta voy a entrar en esta entonces ahora nuevamente yo voy a tomar tres mostacillas doradas mirenlo acá tres mostacillas doradas y la voy a estar pasando de esta dorada a la siguiente dorada ahí mismo miren de esta a la siguiente acá de este lado al otro de dorada a dorada miren ahí mismo ya que pasé esperense que se me está yendo por donde no es ok ahora si ven miren paso de dorada a dorada déjenme enseñarle nuevamente entro por una dorada esperense que esa cámara se me está moviendo ok aquí entre por la dorada ven y voy a pasar de esta dorada a la siguiente en tres con tres mostacillas doradas miren tres mostacillas doradas y de esta a la siguiente dejando una de por medio vamos a pasar a esta ven y aquí ya yo estoy formando mi primer pétalo de mi flor miren que bonito se ve entonces que voy a hacer voy a pasar al otro lado voy a pasar por la verde y voy a entrar a la primera dorada y voy a hacer lo mismo voy a tomar tres mostacillas doradas y de esta a la siguiente las voy a pasar miren ya yo aquí he hecho todas entonces que yo voy a hacer voy a pasar nuevamente hacia la línea de abajo ustedes ven que yo estoy en esta verde porque ahí fue que yo terminé ese rey entonces voy a pasar de esta verde que estoy acá o sea por donde pasan las tres doradas de esta verde a la siguiente verde y voy a pasar siete mostacillas doradas mirenlo acá siete mostacillas doradas de esta verde a la siguiente con siete mostacillas doradas ven de esa a la siguiente miren son las mismas mostacillas verde por donde están pasando las primeras tres que cerramos por ahí es que vamos a entrar miren como se ve el pétalo terminado ya tiene la partecita de adentro y la partecita de afuera y vamos a ir haciendo lo mismo vamos a tomar siete mostacillas doradas y de esta verde como le indiqué a la siguiente vamos a hacer lo mismo de acá a acá vamos a entrar con las siete mostacillas doradas excelente hasta aquí me imagino que van junto conmigo entonces aquí lo mismo vamos a hacer lo mismo hasta culminar el círculo miren que bonito se va viendo de acá a acá de acá a acá y así hasta terminar cuando ya lleve toda mi vuelta miren como se ve voy a poner aquí las últimas siete mostacillas doradas déjenme enfocarlo espérense ahora sí déjenme ver ahora sí voy a poner ahora las últimas siete del punto verde al siguiente punto verde mirenlo acá un momentito y aquí vamos y voy a bajar voy a bajar porque como que ahora tengo que bajar así que vamos a aprovechar de una vez voy a entrar por estas doradas por esta por la verde y voy a pasar a esa dorada que está ahí mirenlo acá el trabajo ya está tomando forma entonces miren esa partecita se me fue porque quedé fuera de poco pero miren lo que yo hice yo bajé hasta la dorada que está entre los dos pétalos miren yo pasé por aquí y a esta dorada es que yo bajé mirenlo acá ven que hay dos doradas dentro de hay una verde dentro de dos doradas a una de las esquinas miren de esa a esa es que bien ya que yo he dado toda la vuelta ya que yo he dado toda la vuelta como les dije las doradas que están entre los pétalos para que quede se asome el trabajo miren quede como asomado que no lo pueden poner abajo o sea que es de esa dorada a la siguiente ya yo acá hice todo el proceso y ahora de esta verde a la siguiente yo voy a poner siete mostacillas verdes lo mismo que hicimos arriba yo voy a de esta verde a la siguiente yo voy a poner siete mostacillas verdes mirenlo acá lo mismo que hicimos arriba para formar la segunda la parte dos del pétalo entonces ahí si se va a ver su pétalo completito ven entonces lo mismo de esta verde que estoy acá a la siguiente por donde sale la línea por donde va la línea donde están las verdes esa misma verde en esta que queda dentro de las dos mostacillas doradas de verde a verde es que voy a trabajar colocando siete mostacillas y esto lo vamos a hacer hasta dar la vuelta al círculo completo miren que bonito se está viendo hasta ahora monedilla es bastante fácil ya yo acá he completado mi círculo ven ya está mis pétalos miren se ve igual mirenlo acá tenemos dos pétalos de nuestra flor lo pueden hacer de diferentes colores si así lo desean o lo pueden hacer de un solo color yo me he quedado con la idea que de un solo color se tiene que ver espectacular pero lo hice en varios colores para que puedan ver las diferencias entonces yo voy a bajar hasta acá no hasta esta mostacilla que está aquí abajo donde yo estoy posicionándome ahora no es la que está en la parte de arriba aunque si quisieran pudieran hacer también un pétalo acá pero yo lo voy a hacer en la partecita que está más arriba mirenlo acá yo voy a subir nuevamente porque quería dar la vuelta miren yo aquí no lo voy a trabajar sino en la parte de arriba pero aquí pudieran hacer un pétalo también pero yo lo voy a hacer acá arriba en esa de ahí arriba entonces yo voy a subir por las doradas yo bajé fue como para ajustar el hilo chicas déjenme quitar acá que se me enredó vamos a movilizarlo que se enredó un poco entonces espérense cuando el hilo está muy largo es un problema y cuando está muy corto también es un problema como quiera lo es miren yo voy a subir a esta línea en estas mostacillas que voy a trabajar de esta dorada a la siguiente ahí es que voy a trabajar entonces yo voy a colocar tres mostacillas verdes claro verde claro y la voy a pasar de la dorada a la siguiente y esa es mi última línea de trabajo tres mostacillas de la dorada a la siguiente dorada paso por las dos mostacillas verdes que están abajo mirenlo ahí voy a entrar por estas dos hasta llegar nuevamente a esta mostacilla dorada paso por acá ven que fácil es entro a la mostacilla dorada lo hice de varios colores fue para eso chicas para que puedan ver la diferencia y no se confundan pero de un solo color eso tiene que verse espectacular y vamos a hacer esto mismo en todo el círculo tres mostacillas verde claro en mi caso ustedes pueden usar los colores que les gusten y la voy a pasar de dorada a dorada les recomiendo que si lo van a hacer por primera vez si utilicen los puntos dorados no lo hagan todo del mismo color sino que utilicen los puntos dorados para que diferencien y no se pierdan bien miren acá está todo terminado ya solamente le voy a hacer unos nuditos entre el hilo entonces chicas como les recuerdo siempre tenemos el grupo de facebook la página de instagram donde me pueden escribir me pueden decir sus solicitudes que les están pareciendo los videos espero sus comentarios que compartan mis videos y que formen parte de esta comunidad si no están suscritos espero que se suscriban chicas le mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video bye gracias